Buenos días, ¿cómo les va? Buen día doctora. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, por suerte. Bueno, quiero decirles que muy agradecida de que estén todos ustedes acá y sobre todo muy agradecida al servicio de reumatología de nuestro hospital que facilita esta tarea al doctor Diego Marino que, digamos, está colaborando hartuamente con el manejo del Zoom que no me es tan simpático como me gustaría que fuera. Y, bueno, el servicio ha querido que nuestra actividad de todos los miércoles a las 12 en el octavo piso se siga manteniendo por estos momentos por la vía que nos es posible que es a través de este Zoom. Así que, bueno, somos afortunados y sabemos que vamos a tener médicos también dentro de la convocatoria. Así que esto es una introducción a lo que nosotros hacemos siempre que tiene que ver con la visión psico-neuroendocrina inmunológica, o sea, integrativa, del ser humano. Y dentro de eso, digamos, nosotros, toda la actividad del año se divide en distintos aspectos que tienen que ver con el dolor, con la fatiga, con los síntomas de una enfermedad reumática, pero que no están, ¿cómo les diría? No están enfocados desde la identidad de la enfermedad, o sea, no desde una artritis reumatoidea, no desde un lupus, sino desde el síntoma, que es lo que nos permite un lenguaje común a todos los pacientes reumatológicos. Entonces, el tema que nos convoca fundamentalmente siempre es el dolor como, digamos, el más importante. Y aquí hay algo que aclarar porque siempre hay una dicotomía entre la visión del dolor desde el punto de vista signo sintomatológico y desde el punto de vista del individuo. Entonces, de lo que vamos a hablar es del punto de vista del ser humano, del individuo que padece dolor y este puede ser cualquier ser humano, o incluso un profesional médico. Y estos son, digamos, formas de acercar la comprensión tanto del paciente como del médico a un fenómeno que nos es común a todos los seres humanos. La división de mente-cuerpo se realizó en el siglo XV por el doctor Descartes. Hasta ese momento, ustedes saben que la medicina no podía investigar un cuerpo porque era, como estaba hecho, la imagen y semejanza de Dios no hubiera sido una profanación. Y Descartes hace esta división de que el cuerpo es a semejanza de los animales y la mente a semejanza de Dios y entonces habilita la posibilidad de la disección de los cadáveres para estudio. Parecería como que él, digamos, facilita esto. Sin embargo, al final de su tarea, digamos, él tuvo una apreciación que me parece muy importante compartir con todos porque es desde ahí desde donde vamos a hablar. Dijo, compongo un todo único, pues si no fuera así, cuando mi cuerpo está herido, no sentiría dolor, sino que me apercibiría de esta herida solo por el entendimiento. Me parece este un concepto fundamental, ¿no? Que compongo un todo único. Cada uno de nosotros somos un todo único y gracias a eso sentimos dolor. Si no, me podría cortar en algún lado y mirar y decir, uy, me corté. esto se produce en una enfermedad o en una, digamos, hay personas que nacen con agenesia de vías del dolor, o sea, no las tienen. Y estas personas no tienen una vida prolongada porque no pueden cuidarse, no pueden preservarse de lesiones. Ponen la mano sobre una, o, este, de la cocina que está recién apagada y caliente y se queman. Y no se, no tienen reflejo de retirada porque no tienen percepción del dolor. Este concepto es importante que lo tengamos porque la percepción del dolor la tenemos todos y esto es fundamental. Y hay otro autor que se llama Merloponti que tiene una obra que se llama Fenomenología de la percepción en donde dice que el cuerpo es la condición misma del hombre, es el sitio garante de su identidad. Las estructuraciones del comportamiento corporal son pre-conscientes, pre-linguales, pre-lingüísticas. El cuerpo no es algo que se tiene a pensarlo sino algo que se es. Más que tener mi cuerpo, soy mi cuerpo. Y este concepto me parece fundamental. O sea, sobre todo saber que el dolor es antes que la conciencia. Es un mecanismo previo a que en la evolución del sistema nervioso se tuviera conciencia. Una ameba tiene una reacción a una sustancia que la excita y no tiene conciencia pero retrae su cuerpo para poder protegerse. Y así lo va haciendo cada uno de los distintos estadios de evolución de las especies con la digamos complejización que se fue dando en esta evolución del sistema nervioso. Es pre-intelectual, o sea, no lo podemos pensar. Nos ocurre, el dolor nos sustrae como entes vivos más allá de la conciencia o de la intelectualidad. Y es pre-lingüístico y esto se ve en la consulta con el paciente en la desesperación que el paciente siente por tratar de transmitir lo que le está pasando. El dolor es vivido por cualquiera de nosotros, cualquier dolor estoy hablando, como una amenaza de muerte, como una proximidad a la muerte. Y sobre esto hay una literatura, un trabajo que después voy a pasar por WhatsApp y por Facebook de un doctor Gonzalo Pérez Marc de la Universidad de Buenos Aires que habla sobre el cuerpo y su subjetividad una filosofía del dolor. Es interesantísimo porque nos permite entender qué es lo que nos pasa, o sea, yo soy alguien, yo soy María Cristina Luní. En el momento que un dolor surge en mí, ese dolor cuestiona mi identidad. O sea, dejo de ser todo yo, María Cristina Luní, para ser yo y un dolor. Un dolor que me llama la atención, que me sustrae, que me pide que lo atienda, que se instala en mí. En general, el dolor es vivido socialmente como algo negativo. Sin embargo, si lo consideramos adecuadamente, el dolor es algo positivo que nos ocurre porque nos permite darnos cuenta que eso que tocamos es una astilla o es una brasa o es algo filoso y entonces nos permite defendernos, sacar nuestra superficie corporal del contacto con esa sustancia. Entonces, el dolor es algo bueno, es una alarma, es algo que nos dice ojo, mira que si seguís con esto se puede romper. lo que pasa es que nuestra percepción de la vida va unida a determinados conocimientos, a determinadas creencias y eso hace que nosotros muchas veces continúe, o sea, no entendamos el mensaje del dolor y continuemos haciendo aquello que nos produce dolor. ¿Por qué? me remito a un ejemplo personal, yo estoy mucho en la computadora y mucho con el celular, eso genera una posición anómala para mi cuerpo y me produce un dolor en el hombro. Los días que soy buena conmigo misma y no hago lo que me produce dolor, el dolor disminuye, o si tengo dolor y me tomo un paracetamol pero también me acuesto y hago relajación digamos profunda, el dolor desaparece, o sea, yo soy capaz de manejar ese nivel de dolor, pero a veces transgredo y sigo haciendo lo que me produce dolor porque mis intereses de seguir estudiando, de seguir leyendo, de estar en contacto con los demás, me hacen que me tome paracetamol o una aspirina y siga con lo que estoy haciendo que yo sé que me hace mal. Este es el problema del ser humano, este es el problema de la mayoría de las pacientes que dicen ante las pacientes que yo atiendo en general con fibromialgia tienen dolor crónico del que ahora vamos a hablar, pero las pacientes tienen un discurso que yo podría tenerlo grabado en una placa y esperar el momento en que ese paciente que me consulta me va a decir esa frase. Yo antes podía hacerlo todo y era muy activa y hacía de todo durante el día. Yo si tuviera eso grabado lo daría vuelta a la placa y le mostraría mire usted no es única y en alguna medida ese concepto que usted tiene de tener que hacerlo todo aunque le duela porque tiene la necesidad de aprender de hacer la casa de lo que sea es lo que lo lleva a usted a tener o me llevaría a mí a tener un dolor crónico. Entonces a veces cuando uno le dice al paciente mire tiene que dejar de hacer lo que está haciendo porque eso es lo que le provoca la contractura que le provoca dolor el paciente no quiere quiere seguir adelante y que uno le arregle el chasis o sea que le dé aquello que le mejore ese estado para seguir siendo sí mismo o sea haciendo todo lo que quiere o cree que debe hacer para poder seguir adelante su vida y ahí es donde debemos preguntarnos si el dolor es bueno o es malo porque nos está avisando que tal como llevamos nuestra vida nos está perjudicando o sea que no debemos hacer tanto o no debemos usar tanto ese brazo o debemos aprender a usar el brazo izquierdo la mano izquierda para compensarle a este brazo que duele por una determinada actividad el exceso de actividad pero no queremos queremos seguir siendo nosotros mismos y nosotros mismos no somos un monolito que no se puede cambiar sino que somos un devenir que constantemente debe estar aprendiendo qué cosas cambiar para poder estar mejor nuestro propósito en la vida y me lo digo a mí misma no es estudiar tanto o trabajar tanto o estar en contacto todo el día por digamos por el celular nuestro propósito en la vida es sobrevivir y sobrevivir bien con lo que nosotros podemos con lo que cada uno es capaz y puede hacer no todos somos iguales y no todos tenemos los mismos objetivos tenemos que tener claros los objetivos básicos y tratar de respetar nuestra esencia nuestra mente puede quererlo todo pero nuestro cuerpo no puede acompañarnos en el intento y entonces como lo único que tenemos para poder desarrollarnos en este mundo es nuestra esencia corporal tenemos que respetarla el cuerpo nuestro tiene un límite límite que está dado por algo que es estructural y acá esto nos lleva a ver que en el dolor como en todas las demás cosas en la vida hay una interacción que se llama gen entorno o sea que está dada por aquello que genéticamente traemos y que así como cada uno de nosotros tiene un distinto color de ojo un distinto color de piel un distinto color de pelo una distinta contextura física hay gente que es grande y fornida hay gente que es alta y flaca hay gente que es bajita y gordita o sea somos diferentes y cada una de esas personas con su estructura va a poder diferentes cosas entonces en lo que dice la psicología la medicina y las distintas religiones que uno debe ahondar en el autoconocimiento está implicado eso cuánto puedo yo biológicamente afrontar lo que me propongo y generalmente esto no lo tenemos en cuenta no tenemos en cuenta que si nos sobrepasamos en el esfuerzo y nos estresamos vamos a dormir mal una cosa es cansancio por haber hecho algo digamos normal para nuestro cuerpo y otra cosa es estar sobrepasados cuando uno está sobrepasado duerme mal y cuando uno duerme mal tiene más percepción del dolor entonces no hay nada sin consecuencias nosotros no somos el dolor del hombro me tomo un diclofenac que es más fuerte que el paracetamol y sigo sí puedo hacer eso pero cuánto fíjense que incluso en el uso de la medicación para el dolor en este momento lugares como Estados Unidos están afrontando la crisis del tratamiento con los opiáceos porque resulta que no es cuestión de que me tomo un tramadol y sigo hay gente que toma tres cuatro tramadoles por día y lo que va haciendo es desensibilizar los receptores del dolor al punto que después tenemos dolor producido por los opiáceos a mí me llegan pacientes tan sobre medicados pero porque esta parte del tratamiento del dolor de la explicación de que mire si usted sigue aún lo que le calma el dolor le va a producir dolor usted tiene que cambiar de estilo de vida no se puede hacer en el término de una consulta de 10 o 15 minutos entonces en la medida que no entendemos y seguimos seguimos abonando a aquello que nos causa dolor o sea el dolor es bueno cuando nos protege pero cuando se altera y se transforma en un dolor crónico ya no es bueno ¿cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico? si me pincho voy a tener un dolor agudo y ese dolor tiene un mecanismo de respuesta reflejo que es muy bajo que es a nivel de la médula toco algo caliente saco la mano ese es un reflejo sin pensarlo lo hago gracias a Dios porque ese reflejo tarda más o menos 3 segundos 3 milisegundos y si yo lo pensara desde que el estímulo de pincharme o el calor me toca hasta que llegara a donde pienso tardaría 18 milisegundos con lo cual la piel ya tiene quemadura de segundo grado ¿me entienden? o sea por eso es un mecanismo básico que se creó en la evolución y que me defiende pre-conscientemente que es lo que yo decía al principio sin que yo me dé cuenta para cuando me doy cuenta es tarde si lo vamos a pensar en cuanto a otro tipo de percepción si yo veo un león todo en mí genera una reacción de estrés que va a hacer que yo trate de poner en práctica alguna vía de escape ante ese león y lo mismo va a pasar si yo en vez de verlo pienso en un león porque la mente y el cuerpo no pueden darse el tiempo de que se llegue al pensamiento porque el león ya me comió entonces esto es importante para ver cuántas veces la aceleración de la ansiedad la ansiedad que es producida por miedo la anticipación de un futuro catastrófico hace que yo active mis mecanismos de defensa ante el estrés permanentemente sin descanso y eso va a determinar un estado de dolor por agotamiento del estado de tensión que produce el miedo o la ansiedad que es tan importante o tiene tanta entidad biológica como el dolor producido por una pinchadura o por un calor entonces es importante no solo cuidar si duermo si como si estoy suficientemente hidratada sino cuidar el desarrollo de mis pensamientos la gente a veces a todos nos pasa tiene pensamientos como involuntarios y reverberantes miedo a algo en este momento tenemos miedo a como vamos a sobrellevar la pandemia y como vamos a salir de esto y es lógico que lo tengamos pero si solo pensamos en eso todo el día y hacemos lo que ustedes conocen que yo digo el rum rum de estar pensando en un solo tema relacionado con el temor voy a tener agotamiento y seguramente voy a tener dolor todo en la zona sobre todo del cuello y de los hombros porque estoy en el mecanismo de defensa de huida o de enojo muchas personas se enojan cuando tienen dolor y es una forma de respuesta ni buena ni mala a veces hasta es más fácil atender a un paciente que se enoja por dolor que al que se entrega y se siente víctima pero esto es para que ustedes comprendan la complejidad del dolor los pacientes dicen pero me duele en serio ¿no? aquí o la rodilla y el médico dice no encuentro nada y los dos tienen razón porque puede no haber nada y haber dolor y esa persona necesitar ayuda y el paciente debe comprender que su dolor nunca jamás va a ser solo biológico el dolor también es una percepción subjetiva que nos sustrae atención que nos produce sufrimiento y que ese sufrimiento debe ser atenuado y debe ser tratado con la misma importancia que el edema de una rodilla o la cérvico brachialgia por una compresión de una raíz por una artrosis de cuello los dos implican dolor y los dos son necesarios de tratar no se puede tratar dolor solo con pastillas el dolor precisa apoyo psicológico el dolor precisa sostener el paciente el dolor precisa aprender comprender y cambiar solo creciendo de donde vengo antes del dolor voy a poder mejorar mi calidad de vida y sentir menos dolor y sobre todo sentir que puedo hacer algo sobre el dolor porque si me siento impotente no no tengo con qué afrontar lo que me está sucediendo y nosotros en este servicio tenemos este recurso que es enseñar al paciente cómo prevenir el dolor que es la herramienta principal que tenemos y la prevención del dolor debería empezar en la escuela empieza porque a mí cuando era chica me la dieron ahora no sé cómo es que es bueno uno tiene que respetar los horarios de comida uno tiene que respetar los horarios de sueño uno tiene que trabajar X horas y descansar X horas y tiene que poder brindarse momentos de satisfacción que están mal vistos en nuestra cultura la gente quiere producir producir y producir y a veces está exigida hacerlo pero los momentos de alegría de satisfacción de digamos estar bien con uno mismo son fundamentales para la salud porque son los momentos en que el cuerpo recupera y solo con la alegría y solo con el estar satisfecho aunque me haya esforzado pero lo hice dentro de mis límites y logré algo de mis resultados eso genera una reparación interna tanto a nivel psicológico como a nivel biológico y ¿por qué es junto para las dos partes? porque y esto tanto para pacientes como para colegas la transmisión del dolor y los centros de procesamiento del dolor superior los centros superiores son los mismos están imbricados están mezclados con aquellos que regulan el estado de ánimo uno no no puede digamos medir el dolor hasta este momento salvo por las escalas subjetivas uno le pregunta al paciente de 0 a 10 cuánto es el dolor pero como el dolor es subjetivo yo puedo pensar que eso que le pasa no es digamos importante y el otro vivirlo como muy importante porque además el dolor tiene una variable cultural o sea nosotros sabemos que hay culturas en el mundo que son muy tolerantes al dolor porque el dolor poder aguantarlo significa que son fuertes poderosos y que digamos pensemos en la época de los gladiadores de los griegos y todo eso donde eran más fuertes porque podían tolerar mejor el dolor aún hoy hay culturas en este momento que piensan así de hecho si ustedes piensan en las religiones como la psicología social más difundida hay grupos dentro de cada una de las religiones que se autoflagelan para expiar culpas a través del dolor estas son creencias lo mismo que el ama de casa piensa que aunque le duela la espalda la cintura o el cuello y ya no puede más si es una buena ama de casa tiene que hacer todo lo que se espera de ella para calificar eso es una creencia también digamos hay cómo combatir todo esto que es aprendiendo cuáles son las creencias que a mí me llevan a aguantarme el dolor cuando no puedo más como por ejemplo no poder decir que no que bueno mira yo hoy hasta acá puedo seguimos mañana porque voy a ser juzgado o porque sobre todo y lo más triste es esto voy a ser juzgado por esa figura interna que me dice tenés que seguir vos tenés que poder hay que amigarse con la figura interna y decirle si mamá o si papá o si quien sea lo voy a ir haciendo de a poco en la medida que yo puedo no es rebelarse enojarse patalear es negociar negociar con uno mismo dentro del autoconocimiento y de esta negociación está ver y por qué tengo que limpiar la casa a fondo todos los días donde dice y por qué solo yo donde dice dice en mi cultura en lo que yo aprendí pero no me está haciendo bien qué tal si vamos a cambiarlo de a poco entre todos y si no al menos lo cambiaré yo hoy y los demás que se adapten o sea son todas partes del dolor aunque no sea el dolor que uno dice la aspirina y basta pero la aspirina o el paracetamol bastan y si bastan cuando yo soy capaz de pensar todo esto por eso todo esto que estamos viendo que forma parte de nuestro tratamiento desde el servicio de reumatología del dolor es el tratamiento completo o sea es cumplir las indicaciones del médico y si el paciente es derivado al grupo poder ver todos estos aspectos para poder morigerar ese dolor en el cual tengo parte de digamos de acción o de responsabilidad en que se produzca no soy culpable hay que diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad la culpabilidad es algo que se hace digamos o que se siente cuando algo fue hecho mal con una cierta intención la responsabilidad es algo que se aprende y nosotros tenemos que aprender a ser responsables de la prevención de nuestro dolor y eso es lo que aprendemos y también aprendemos a que el tratamiento médico va a ser útil en tanto lo haga o sea tome la medicación pero si no aprendo todas estas cosas estoy condenado a tomar cada vez más medicación durante el resto de mi vida no es negocio entonces es importante comprender estas cosas para poder mitigar el dolor por supuesto que sabemos los médicos que hay dolores que van a superar estas digamos opciones de tratamiento pero hay que cumplir con todo para que después aquello que queda como dolor imposible o intratable sea reconocido como tal y no que ande gente con toda esta posibilidad de tratamiento usando medicación que a la larga le produce también dolor entonces este es el ofrecimiento que hacemos el comprender estas cosas el difundirlas el incorporarlas sabiendo que todas estas estrategias que aprendemos en este lugar son útiles en tanto yo esté en poder de mí mismo o sea en tanto yo pueda manejar el estrés cuando yo me deje llevar por las situaciones externas o por aquellas internas que me mantienen constantemente ansioso estos mecanismos se desarman o sea yo puedo aprender a respirar puedo aprender a relajarme puedo aprender a recostarme un rato a hacer menos cosas pero en cuanto la situación me sobrepase porque tengo un estado febril porque fallecí un familiar porque una pérdida laboral o de cualquier otro tipo es muy probable a menos que yo esté muy bien educado en estas estrategias que el mecanismo vuelva a producirse el de la ansiedad el de la falta de protección ¿por qué? porque son estrategias aprendidas la estrategia del dolor y de la tensión son congénitas o sea vienen con nosotros son estructurales es como el pensamiento negativo son estructurales porque me ayudan a defenderme de lo que yo considero consciente o inconscientemente una amenaza de vida y todo lo demás cambiar las creencias todo esto que estuvimos hablando son mecanismos aprendidos que ante la amenaza fácilmente se pueden desarmar entonces la vida nos exige ser conscientes conscientes de prevenir conscientes de cuidarnos conscientes de cumplir con los tratamientos adecuadamente conscientes conscientes de no dejar que mi mente se atiborre de pensamientos negativos inconscientes o sea la vida es trabajo trabajo para estar mejor y es así esto digamos nos guste o no nos guste es algo que debemos asumir y esto es aquello en lo que nosotros trabajamos con los pacientes vamos a dejar acá para que haya un ratito para si alguien quiere hacer algún comentario la propuesta es seguir vamos a seguir con lo que es dolor agudo la próxima charla la del miércoles que viene y después vamos a entrar de lleno en dolor crónico el dolor crónico es muy pervasivo y hay que tratarlo desde el comienzo al dolor agudo y conocer bien sobre esto para evitar que se transforme en un dolor crónico el dolor crónico es un mecanismo eficientizado de defensa del cuerpo pero que ya no sirve para defender sino que perjudica entonces vamos a tratar de ver después estos temas la próxima vez entonces vamos a hablar de dolor agudo alguna pregunta el doctor Marino Diego lo que les decía si que ya están autorizados si quieren pueden habilitar sus micrófonos para hacer preguntas o para algún comentario Valeria si querés comentar algo Valeria es la psicóloga que tenemos trabajando con nosotros en el grupo después tenemos a Sonia Tobal profesora de Tai Chi a Norberto Rodríguez el profesor de Tai Chi de los martes y bueno tenemos una kinesióloga también en el grupo y bueno todos colaboran para mejorar el estado general del paciente si lo que quería recalcar es justamente esto de el componente cualitativo del dolor que tiene que ver con esto de la experiencia subjetiva y que por eso en paralelo a todo el abordaje farmacológico es importante que la persona bueno reflexione y pueda abordar esto de sus propias creencias en relación al dolor en relación a todas estas emociones también que aparecen vinculadas incursional en la educación en la educación de la experiencia no presencial o como sea por eso hay un micrófono y hay un micrófono que está transmitiendo por eso me parece muy importante esto que cada una trabaje cada uno pueda trabajar sobre sus propias creencias relacionadas con el dolor con la historia familiar con su propia historia con el momento de inicio digamos de los primeros síntomas y cómo va evolucionando ese dolor que puedan hacer ese trabajo es muy importante para acompañar digamos todo el tratamiento este trabajo del autoconocimiento es muy importante y acompaña digamos la evolución de todo curso de la enfermedad y todo curso de dolor digamos es muy importante gracias bueno ahora vamos a continuar no sé Diego si hay que entrar y volver a entrar vamos a continuar con la parte ah no sigue gracias vamos a continuar con una con la parte de Tai Chi para poner a todos en movimiento recordarles que el movimiento es fundamental para no perder función tanto articular como función muscular o sea si nos quedamos quietos vamos perdiendo fuerza muscular y tamaño muscular y nos cada vez nos es más dificultoso movernos esta circunstancia que estamos viviendo en especial nos pone estamos más quietos de lo que deberíamos y es importante que cada uno trate de hacer por lo menos media hora al día de actividad física tanto Sonia como Norberto han puesto en Facebook y en Whatsapp ejercicios de Tai Chi para poder ser reproducidos cada uno por su cuenta en el momento que les sea posible ténganlos en cuenta y ejercítense por lo menos media hora por día y también aquellas personas que están viniendo al grupo desde hace tiempo algunos de ellos sé que van tomando nota de algunas cosas que decimos repásenlas en los momentos que lo precisen porque es bueno hacer un refuerzo de todo lo aprendido para que uno lo pueda sostener cuando le hace falta y bueno ahora los dejamos con con Sonia para la clase de Tai Chi doctora hay antes acá una pregunta que hicieron por el chat Silvina que dice si la despersonalización tiene que ver con lo psicológico o la medicación estábamos hablando del dolor después vamos cuando lleguemos al momento de la medicación podemos tomar el tema pero el dolor en sí desestructura el aparato psíquico todo lo que la persona logró construir hasta un determinado momento en que el dolor se produce y llama la atención y no nos permite o sea cuando uno está con dolor es muy difícil que pueda concentrarse en otra cosa entonces esa es la función del dolor es como el grito del yo del subconsciente del inconsciente que dice atendeme cuidame date cuenta de mí préstame atención y y a veces cuando sentimos que no somos capaces de hacerlo que no sabemos cómo porque no lo hemos aprendido o porque lo perdimos en el camino esto genera una alteración psíquica una desestructuración los mecanismos aprendidos ya no me sirven y entonces ahí es donde tengo que parar el cuerpo y la mente tienen posibilidades de autorreparación dormir es la mejor forma cotidiana de autorreparación que tenemos tanto para o sea no vamos a hablar de mente y de cuerpo para todo todos nuestros pensamientos se acomodan nuestras emociones se van procesando a través de los sueños de lo simbólico el cuerpo va descansando para que los mecanismos de reparación se produzcan en forma adecuada y lo natural es que nos desperte que podamos dormir y que nos despertemos bien bueno todo eso se altera con el dolor entonces hay momentos cuando el paciente llega es como que uno dice ¿por dónde empiezo? porque tengo que atender todo tengo que atender si duerme si puede hacer las cosas si tiene satisfacción si lo que sea o sea el dolor no es solo calmar el síntoma calmar el síntoma solo es peligroso ¿alguna otra pregunta? Lili Lili está levantando la mano si Lili si dígame tiene cerrado el micrófono el micrófono Lili vamos a escribirle bueno ahí está bueno alguien más quería decir algo porque Lili no lo pudo aprender entonces seguimos Sonia Álvarez que está levantando la mano ¿quién? Sonia Álvarez bueno ah sí dígame buen día doctora yo soy amiga de Graciela Sid soy de Salta sí bueno tengo una fibromialgia crónica desde muy niña y bueno hago Tai Chi también y le me encantó su su charla y le quería preguntar cuál era la página de Facebook que ustedes tienen para poder acceder la página de Facebook es doctora María Cristina Lunik y después tenemos los grupos de WhatsApp de Tai Chi del servicio bien muchas gracias no por favor voy a subir a los grupos de WhatsApp y a Facebook el artículo de este doctor que les mencioné al principio porque es muy interesante para poderlo para poder objetivar la complejidad del dolor sufrimiento bueno muy bien entonces los dejo con Sonia gracias doctora bueno chao Valeria muchas gracias doctora chao Laura chao a los que están de este doctor chao doctora chao gracias gracias chao Norberto bueno las que quedamos justamente hablando de la autorreparación que decía la doctora vamos a hacer los ejercicios que con el Tai Chi y el Qigong nos ayudan a esta autorreparación entonces vamos a empezar primero frotando las palmas de las manos frotamos ahí donde estamos en principio las palmas de las manos el centro el centro de la palma de la mano conecta con todo el meridiano que lleva al corazón entonces a través del calor que le vamos dando a la palma de la mano vamos también generando con la circulación que se activa en el corazón vamos generando más calor en todo el cuerpo la idea es que mientras vamos frotando vayamos sintiendo este calorcito y de ahí nos paramos nos paramos y vamos con este mismo calor que estamos generando a empezar un automasaje desde el hombro cara externa del brazo muñeca y cara interna del brazo axila y volvemos hacia el hombro bajamos y a ver si bajamos por cara externa seguimos por la cara externa y ahí ya vamos por el centro también con el meridiano el canal del mon entonces a través de la circulación activada por el corazón la circulación sanguínea en la que distribuye el pulmón los pulmones por todo el organismo vamos mirando acá el chi la energía fuerza vital que va a recorrer todo el organismo pasamos al otro brazo empezamos desde el hombro cara externa muñeca cara interna todo el circuito que va como la energía siempre de manera circular recorriendo todo el cuerpo pasamos soltamos y vamos a separar los pies paralelos flexionamos rodillas descargamos el peso en la planta de los pies y vamos a ir ahora levantando bien bien hacia arriba levantamos hombros mantenemos y soltamos y aflojamos levantamos soltamos levantamos soltamos otra vez hacia arriba soltamos otra vez soltamos ahí nos vamos dando cuenta cuánto tenemos contracturada toda la zona y aflojamos aflojamos ahora haciendo círculos los hombros mientras vamos relajando desde la articulación del hombro homóplato también se está movilizando ahí un punto de cada lado hacia arriba al lado del hombro punto del los meridianos del pulmón y aquí al mismo tiempo vamos haciendo la relajación desde la articulación pero también desde el recorrido del chip los meridianos cambiamos ahora hacia adelante estación suave bien soltamos con palmas hacia abajo a la altura de también del centro cuatro dedos debajo del ombligo hacia adentro desde ahí empezamos la respiración inspiramos llevamos palmas hacia adelante y hacemos un círculo exhalando inspiramos vamos vamos activando desde el centro de esa piel y en la respiración Cambiamos ahora hacia afuera, inspiramos, manos hacia afuera, hacemos el círculo y volvemos. Cambiamos, espacamos, espacamos, siempre desde la nariz, manteniendo la lengua relajada, aportada en el paladar superior. Cambiamos, soltamos las manos. Una leve también Vamos a inspirar Vamos subiendo palmas En los hombros hacemos círculos Bajando Exhalando Vamos paseando el corazón Limpiamos Palmas hasta arriba de la cabeza y bajamos Aprojando Vamos los hombros, el pecho Siempre manteniendo bolitas flexionadas Limpiamos Vamos salando Unos más Limpiamos Otra vez Limpiamos Limpiamos Subimos palmas Aprojamos Aprojamos un poquitito las piernas Porque el hecho de mantenerla Con rodillas flexionadas Y descargando el peso A la tierra No nos genera una cierta Tonificación De los músculos De los huesos Y también un poco de tensión Por eso aprojamos Y ahora vamos a seguir Con el dedo Pulgar apoyado En la base Del anular De los dos lados Apoyamos pulgar En el anular Volvemos a separar Volvemos a separar Alto de hombros Que es paralelo Rodillas flexionadas Inspiramos Levantamos Como la brulla Volvemos Exhalando Exhalamos 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 En el continuo A la circulación Exhalamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mantenemos la inspiración, vamos llevando hacia la altura del pecho, las palmas, y escalamos. Paseamos, paseando todo el aire. Paseamos, conducemos hacia los pulmones, exhalamos. Paseamos todo el aire. Paseamos. Paseamos. Al inspirar, se conectan con el esquino grueso, pulmones. Paseamos. 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 Vuelve. Paseamos. 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 cuando vamos presionando con palmas hacia abajo vamos haciendo asumando que fluya por todo el brazo a lo largo de las manos torta pierna los músculos se van tonificando masaje al brazo estómago ayuda también a toda la activación del sistema inmunológico el brazo se va a bajar se va a bajar asumando y la espalda el brazo es un poco que no se va a bajar porque no se va a bajar de la espalda Volvemos adelante, vamos a seguir masajeando, y ahora tomando la espera al frente, inspiramos, rotamos con el torso, rotamos de espera, volvemos al frente, inspiramos, rotamos, y ahora vamos exhalando, volviendo, hacia adelante, inspiramos, hacia el otro lado, rotamos, hasta antes y nos vemos en muy tarde, Todo este masaje que se va haciendo en la zona de vaso, tomago guiado también, está involucrado. El intestino delgado se va ayudando también a resistir en el sentimiento, el masaje va a estar ayudando, movilizar todos los órganos y esperas. Gracias por ver el video. Bien, volvemos adelante, tenemos la espera entre las manos, mano izquierda abajo, separamos más ahora los pies y vamos a ir hacia la izquierda, soltamos abriendo el pie izquierdo, soltamos manos a la izquierda, volvemos al centro, abrimos el pie derecho hacia la derecha, soltamos, y vamos moviendo articulaciones desde el tobillo, rodilla, cadera. y masajeando los riñones con el movimiento, vamos hacia la derecha, pasamos el pie para la derecha, vamos hacia la izquierda, y vamos hacia la izquierda, soltamos, al centro, dos lineas con el pie izquierdo, Ya van a salir abriéndose, van transmitiendo el culpule, la fuerza, la energía, el calcio. Soltamos, 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 soltamos. Soltamos, volvemos al centro. Vamos juntando otra vez al ancho de hombro, los pies, soltamos. Colo hacia atrás, inspiramos, cadera hacia adelante. Seguimos masajeando desde la cadera. Dos riñones. Seguimos bien hacia atrás, la cola sin que se incline el torso. Así el torso queda adelante, la cola hacia atrás, cadera hacia adelante. Tras, adelante, con suavidad, seguimos masajeando. No. 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 Como nos contamos también en nuestras oportunidades cuando el viento está frío, tratamos también de mantener más calentitos los riñones, con el masaje, con los de calor, con el movimiento que también ayuda a que circule. Aprojamos, y vamos con la pierna izquierda de adentro hacia afuera, pierna derecha de adentro hacia afuera, con suavidad. Así, masajeamos la respiración, con la cadera. Aprojamos, y vamos con la pierna izquierda. Y vamos con la pierna izquierda, empezamos de afuera hacia adentro, pierna derecha. Gracias. 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 Bien, aflojamos. Como aplicamos otra vez también, aquí los músculos del psoas, no solo la articulación que vamos abriendo, sino los músculos del psoas que van hacia la espalda también, y ahí vamos aflojando, sigan ustedes aflojando un poquito más las piernas. Me fijo a ver qué tiempo tenemos. Bien. Vamos a hacer una pequeña meditación para terminar. Separamos, separamos, la que necesite sentarse, lo puede hacer sentada desde el borde de la silla, aposada, de pie, apoyando el pecho, bien distribuido en toda la planta de los pies. Apoyamos, apoyamos manos en tantien, manos derecha abajo, pierna arriba, las mujeres, y vamos a empezar a hacer la respiración, el circuito microcónico, algunas ya lo conocen. Que empieza desde también, cuatro dedos debajo de los libros, todas las personas en matriz, útero, desde ahí vamos conduciendo mentalmente el aire que inspiramos hacia abajo, hacia el punto huishin, que es un punto entre el genital y el océano, que cierra todo el recorrido de la columna, y desde ahí subimos por la columna, hasta la cima de la cabeza, y bajamos por el frente otra vez hacia tantien, todo este circuito, que es un circuito que activa la energía, el chi en todos los meridianos. Y a la vez, lo hacemos concentrado, siguiendo con la respiración, todo el movimiento, va a hacer una meditación. Entonces, primero, primero llevamos la tensión a tantien, vamos inspirando, expandiendo el chi en tantien, contraemos el abdomen al estalar, empezamos a hacer lentamente la respiración, primero. Muy intenso, suave. Muy intenso, suave. Muy intenso, suave. Muy intenso, suave. Mientras va subiendo por la columna hasta la esquina de la cabeza y bajando por adelante. Otra vez. Entrando a tan piel. Vamos a empezar nuevamente la respiración en tan piel. Vamos hacia abajo, subimos, recorrimos hasta la lente, toda la columna. Apuesto encima de la cabeza. Bajamos. Y adelante. Basta tan piel. Una vez más, empezamos. Bajamos. Mantenemos ahora la admisión. Nuevamente en tan piel. Expandiendo el pie en el estirar. Contraemos el abdomen al estalar. Chau. 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 Y con las manos muy aposadas, sentan siempre o más rasgos del ombligo. Vamos a empezar, círculo, masajeando todas las zonas donde se entiende, la matriz, el cícero. Empezamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, 18 veces, hacemos círculo hacia este lado y después empezamos 18 veces hacia el otro lado. Empezamos, cada una va contando. 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 Terminando el tiempo de zoom, así que con un izquierdo cerrado, corazón, alma derecha abierta, la mente, por favor puedo comentarte algo que por un motivo personal me atrasé, por un motivo personal me atrasé en el depósito a la gorra y así que lo voy a hacer en el día de hoy en la cuenta tuya Acá dice el Zoom dice que lo está grabando así que habría que ver ahora consultamos dónde va a quedar si queda en el servicio de reumatología Hola, buenas tardes esto lo estamos grabando y después yo se lo voy a pasar a la doctora Lunik y esto lo ponemos a disposición por la vía que quieran la idea sería subirlo a Youtube y que tengan acceso desde ahí los que estuvieron en la reunión y si no después lo administran como quieren pero sí, está grabado disponible para administrar como ustedes prefieran Muchísimas gracias No, por favor Al contrario Alguien quiere en el tiempito que nos queda alguien quería comentar algo preguntar, decir A mí me hace muy bien Realmente me hace muy bien Muy bien Muchas gracias Sí Sí, también bueno vamos tratando de repetir ejercicios que ya conocen y de a poquito también incluir algunos que no conocen porque bueno los que son sencillos de reproducir digamos por la vía del Zoom ¿no? porque esto de no poder estar viéndonos presencialmente tiene también algunas dificultades pero bueno por eso lo que podemos es seguir así repitiendo y viéndolo en la pantalla y escuchando también lo que vamos explicando y eso nos va a servir siempre poder hacerlo juntas y juntos chau hasta luego a todos muchas gracias por todo chau 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 Gracias por ver el video.